Aléjate de mí Mi amor es una farsa que lastima Contigo yo he querido mala suerte Y en mi corazón duele como en ti Y ahí es como se encuentra una moneda Rodando por las calles de la vida Y en que tu brillo me contigo pero me queda El amargo sabor de tus mentiras Y no, 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 no me importa que me trates con desprecio Ni me importa de la forma en que me digas Y amor, amor, amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar de cada esquina Aléjate de mí Que tú tienes un problema Que lo tuyo no, no, no va Aléjate de mí Yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más Si el manco no vino Y tú fuiste testigo Yo sigo improvisando no más Aléjate de mí Yo te quiero más Todo el mundo Yo te quiero más Y yo te quiero más Y yo te quiero más Y yo te quiero más Puro Menor 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 Puro Menor